chicos cómo están el día de hoy venimos con una información del universo arácnido de spider-man porque el multiverso se viene con todo así que hay que ponerle condón porque si no vamos a morir por esta masacre multiversal recopilando las últimas novedades de spider-man no way home alguien publicó un vídeo con las tres arañas en un automóvil para algún tipo de promoción de spider-man 3 sencillamente podemos decir que es falso porque los medios más importantes no consideran esto como verídico sin embargo no se ha comprobado si realmente es falso porque no sabemos de dónde salió o qué fuente lo publicó pero ya que sony no está tomando cuentas podemos confirmar que es falso por algo evidente supuesto spoiler que está en formato tiktok otra filtración que dudó de muchos fanáticos es una foto del rino en la prisión mágica del sant un santón recordemos que hace un tiempo se filtró una imagen sin efectos especiales de los villanos de spider-man en esa prisión y ahora ha salido esta imagen con el rino que nadie la pidió es curioso porque la imagen se ve el efecto del chispazo como se vio en el tráiler cuando el lagarto quería atacar a peter pero lo más probable es que sea falsa porque hay un arte conceptual que pertenece a the amazing spider-man 2 y es muy similar aunque no sería una gran sorpresa si el rino aparece en la película porque a nadie le interesa pero lo que sí es importante es el segundo tráiler de no way home porque obviamente todo mundo lo espera y al respecto tenemos nueva información porque el usuario spiderleaks fuente confiable ha mencionado que el segundo avance será publicado antes del estreno de los eternos o sea que abarcaría la fecha del 25 de octubre al primero de noviembre justamente como había revelado un empleado de una cadena de cine lo cual también tiene que ver con las imágenes publicadas por entertainment weekly por otro lado este mismo usuario ha mencionado cómo se verá toby mcguire en spider-man no way home diciendo que toby se verá igual como spider-man 3 de sam raimi pero con un pequeño cambio ya que tendrá una ligera barba para distinguir a su personaje como la versión adulta de spider-man quizá mantengan el mismo look de spider-man 3 pero recordemos que toby mcguire ya está más adulto así que su cambio será evidente a menos que lo hagan un poco más joven con cgi como hicieron con alfred molina pero algo que está más que confirmado es que tampoco aparecerá anciano porque siempre hay un plan b en red x se hizo viral una publicación de un usuario que compartió la descripción de la primera escena post créditos de no way home y asegura que la película hay dos escenas post créditos pero sólo una será presentada en las funciones de proyección antes del estreno la cual está relacionada con doctor strange 2 mencionando que la escena mostrará a wanda estudiando el dark hall y será interrumpida por doctor strange para decirle que rompió el multiverso y necesitan la ayuda de alguien para que arregle los agujeros en la realidad refiriéndose a miss américa o américa chávez un personaje con poderes multiversales cuando luego se enoja y dice no necesito a nadie no puedes arreglar lo que ya se ha roto terminando la escena y al parecer esto explicaría que el hechizo no fue el que realmente rompió el multiverso porque ya estaba roto por wanda el usuario también mencionó que sabe algo de la segunda escena post créditos y esto es interesante porque al parecer la escena iba a ser relacionada con norman osborne pero la versión del universo cinematográfico de marvel interpretado por otro actor que al principio no será un villano directo de spider-man sino de los vengadores como a iron petrion el líder de los dark avengers sin embargo y según la fuente la segunda escena post créditos estará relacionada con venón sentando las bases para ven o en 3 donde spider-man tendrá participación esto omite la escena con el nuevo norman osborne pero no importa porque en la película veremos al de william defoe y seguramente su muerte definitiva un saludo para los capos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo vídeo sólo comenta y seguro vas a aparecer y bueno amigos qué opinan respecto sobre esta información que representa la locura del multiverso y la locura de superman que quiere tocar tu cuerpo no no